¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tu camiseta o el foro? El efecto que hace Por eso te dicen, cuando vas a la tele y tal Siempre te dicen, no lleves muchas camisetas Camisas de rayas Estampados y tal Pero como en Twitch no dicen nada Pues aquí estamos Además esto es nuestro Además esto tú eres el mago Tú sabrás ¿Qué te iba a decir? ¿No te da un poquito de pena Falta de dos previos para que esto Se nos apague? Hombre, pues un poquito que sí Se nos apague por esta temporada Bueno, el año que viene lo hacemos desde el ayuntamiento Tampoco Voy a hacer un inciso ¿Por qué decís que ha falta de dos previos? Eso es verdad No quedaría playoff ¡Por fin! Hombre, es que veo Veo aquí un Llevo toda la semana viendo un desánimo Un pesar Un no hablar de nada Nadie dice nada Para mí es que está acabada la temporada Totalmente En el minuto 57 del sábado Si van 3-0 y 4-0 Pues sí Pero a día de hoy no Pero estamos hablando Pero estamos hablando de fútbol o de fútbol sábado Yo ahora estoy hablando de fútbol Pero el fútbol sábado vamos a empezar a hablar ahora mismo también creo Pero quería decir Pero de fútbol sábado habrá más previas Porque a ver Juegan el guardo Juegan el sábado En un guardo, tío El guardo es Palencia, ¿no? Es Palencia Es Juanlu, es Valencia en guardo, ¿no? Sí Es Valencia Había antes, no sé Que a lo mejor me estoy tirando aquí un triple ¿Había una central térmica en guardo? ¿O es otro en guardo? Sí, creo que sí Sí, sí Joder, la central térmica Correcto Correcto Hasta allí vais a ir ¿El sábado a qué hora es, Juanlu? A las 8 A las 8 de la tarde Nos vemos ahí las caras con Con los viejos conocidos Así que Muy bien Muy bien Contextos Sí, oye, ¿qué te voy a decir? Hacía Hacía un equipo de la capital En fútbol sala Que no jugaba para subir a segunda A plata ¿Cuántos años? Uf Pues mira Yo creo que El Sol Fuerza Si no recuerdo mal En la 97-98 98-99 Ya bajó a segunda Y no tardó mucho en desaparecer Así que Veintipico años O sea, veintipico años Que Salamanca no intenta subir al segundo escalón Del fútbol sala nacional Se dice pronto, ¿eh? Joder ¿No se te eriza un poco el pelo, Juanlu? Bueno, la verdad que Que estamos muy contentos De que se esté dando la situación esta, ¿no? Creo que No pensábamos nadie Ni vosotros tampoco Nosotros pensábamos que ibais a quedar Por detrás de ¿Cómo se llama este equipo, tío? Que ha bajado, yo creo El Ribeira este ¿De dónde era, tío? De Lugo De Lugo De Lugo Es de un pueblo, ¿no? De Lugo Tiene un nombre ahí raro, ¿no? Sí De Lugo Además comparte pabellón también Como vosotros campo Como lo de fútbol campo Sí Pues ellos comparten también pabellón Con el Lugo Sala El Lugo Juegan el Lugo capital Pero, ¿qué te iba a decir? O sea, metidos ya en este berenjenal Pues vamos a ascender, ¿no? ¿O qué pa' qué? Yo he puesto Escucha Como diría el otro Ir pa' nada Es tontería, ¿no? Jugar pa' nada Ahora mismo jugamos Estamos en condiciones Como el resto de los equipos De ascender Y por tanto ¿Por qué no vamos a tenerlo en cuenta? Claro que sí Cuéntanos un segundo una cosa 4-2 en casa el otro día Estamos hablando con Juanlu Presidente, alma mater El hombre que ha puesto la primera piedra Para que el fútbol sala Renazca de nuevo en Salamanca En la capital Ahora embarcado en este binomio Entre unionistas, fútbol sala Y club ¿Cómo lo? El club de Fútbol sala Salamanca No, es club de fútbol Dime cómo se llama, hijo Club deportivo Fútbol sala Salamanca Eso es, además Tenemos problemas con el disco ¿Qué ha pasado, Selu? Pues que Paul Bueno, no sé si a mí o a todos A mí Paul y Se me han quedado No, sí Se me ha ido la luz de casa, tío Se le ha dado lo de casa Ya ha vuelto ¿Me ha pegado un hostiazo? Pues a José también entonces Porque eso ha pasado lo mismo A los dos en el mismo tiempo En Salamanca En Salamanca Claro, es que hay tanto meeting Hay tanto meeting Que hay tanta farola puesta Que claro, lo que hay Se ha pegado un hostiazo en la luz Ya te digo, ya te digo ¿Qué te iba a decir, Juanlu? 4-2 El otro día Cuatro guardo en Alamedilla En el pabellón Este vetusto Vamos a llamarlo Vetusto pabellón de Alamedilla En donde un día Nos va a dar un golpe de calor A todos Y posiblemente Entremos mil Y salgamos tres Pero En este pabellón En el que todos son facilidades Para todo el mundo 4-2 Ahora en guardo La diferencia de dos Vale O sea, entiendo que ¿Cómo es? ¿Qué tenemos que hacer? Además de ganar Yo creo que vamos a ganar Pero Tenemos que defender Lógicamente La ventaja de dos goles Porque si ellos ganan De dos goles Vamos a la prórroga De tres minutos Cada tiempo Dos tiempos De tres minutos Y si acaba la prórroga En ese mismo resultado Ellos por haber sido segundos Pasarían Ah, vale O sea, son las mismas condiciones Que la Real Feación Española De fútbol Correcto Correcto Sí, bueno Además está englobada en eso Claro, es de tontería Me acabo de dar cuenta Que estáis englobados En la misma Real Federación O sea que Sí Cosa que desde aquí Abogamos a por favor Una independencia ¿No? No, o por lo menos Que nos equiparen Sí Y nos traten con cariño Con el mismo cariño Que tienen que tratar al resto Sí Que encuentren Que no es el Vamos a decir Que no es el juguete Que tiene la Real Federación El fútbol El fútbol sala Sino que es un deporte En donde por cierto Estamos peleando Para haber sido una vez por todas Es olímpico De hecho No somos olímpicos Por depender del fútbol Entre otras cosas A Paul se le ve De nuevo la luz O realmente no paga El recibo de la luz ¿Qué te iba a decir Juanlu? Mil personas Mil y pico personas El otro día La gamerilla Y no estamos Vendiendo cifras Que no existan O sea Había mil y pico personas En un ambiente Esfebre Para demostrar Sí Ahí vamos a ver el vídeo Esto es brutal Porque yo esto No hacía que no lo veía Muchísimos años De muchísimos años Sí Es así Es así Yo creo que Que todos ¿No? También los que fuisteis allí Y apoyasteis Y toda la gente Que está por detrás Que yo siempre lo digo Que al final La gente por detrás No se ve el trabajo que hace Pero tiene tanto mérito más Que por supuesto No te voy a decir Que los jugadores Pero tienen una importancia brutal Porque Son los que están haciendo También que Que se pueda dar Ese ambiente Como el que se dio El otro día Como bien decís Las imágenes No engañan Hay mil y pico personas Estaba prácticamente A rebosar Y bueno Lo que destacábamos Antes Que no estábamos en antena La verdad Que da muchísima más alegría Haber tantísima gente joven Familia Padres Madres Con los niños Bueno Pues un ambiente Fenomenal No hubo ningún incidente Incidente Su afición también estuvo Correctísima Muy bien Ya pasó en liga Que salimos mal parados Y bueno La verdad que Un ambiente así La verdad que Que da gusto verlo Y aparte Bueno Pues que Que estuvimos muy bien La verdad que el equipo Estuvo fenomenal Y para mí Fuimos Más superiores De lo que dice El resultado Para mí también El equipo me parece Que estuvo superlativo Y que el portero Les mantuvo En cancha O vamos a decir Nuestra falta de acierto De cara a portería En los metros finales Que esto queda muy bonito De cara a la prensa Pero yo creo que Más o menos Es lo que se pudo ver En la realidad Del Iba a decir Tapete Del pabellón Que os iba a comentar Bueno José Luis Selu Paul José Manuel El Quad4Cats Se ha debido de ir Definitivamente de aquí Se ha ido de la luz dos veces Se me ha ido a mí antes Por eso Y Vale ha dicho que también O sea Algo está pasando En la ciudad El Garrido Eso es Garrido Porque Vale Garrido Yo Garrido Fuentes no sé dónde está Yo soy Garrido Pero es que vivo enganchado Entonces Ya ya Yo os voy a decir Como se me vaya a mi la luz Ya sabéis Que ha venido gente de Madrid A pedir el voto Bueno a ver Que os voy a decir Que estaba comentando Que yo creo A mayores de los costes Que luego esto hay que verlo El tema de la pasta Salamanca es una ciudad Muy acogedora Para el fútbol sala O sea Siempre he pensado Que Salamanca es una ciudad Muy hecha Para deportes Como el fútbol sala ¿Por qué? Pues no lo sé Creo que en Salamanca Se ha jugado siempre Un buen fútbol sala Amateur Y tengo la sensación Que Salamanca Siempre ha querido Algo de fútbol sala Lo que pasa es que bueno Era un deporte Que por desgracia Se hundió Y que quedó Más poco Que las cenizas Entonces Tengo esa sensación Juanlu No sé si tú Compartes conmigo Tú que has jugado A nivel profesional Que has estado Internacional Has ganado Muchas cosas Con Caja Segovia Has viajado por España Has viajado por Europa Has estado en Lugo Has estado en Cartagena ¿Qué te iba a decir? Salamanca es una ciudad Que creo Que el fútbol sala Calaría No sé No sé cómo lo ves tú Sin duda Yo creo que tiene Todos los Alicientes Y los requisitos Para que así sea Tampoco es un deporte Excesivamente costoso Como pueden ser Otros deportes Y yo creo que Bueno Contamos con una base De jugadores importantes Que nos ha pasado Históricamente Que un mogollón De jugadores Nos hemos tenido Que ir fuera Como pasa En muchas ocasiones Pero es que A día de hoy Siga habiendo jugadores Que están jugando En primera Y en segunda De Salamanca Que están Desarrollando Su carrera profesional Fuera de Salamanca Y por qué no Tenerlo aquí Yo creo que Hay otras ciudades Con todos mis respetos Que Que tienen equipo Fugosala En categorías superiores Y no son No son Salamanca Francamente Salamanca Creo que tiene Un montón de Cosas atractivas Puede atraer A estudiantes Por la universidad Que tenemos Etcétera Jugadores que están En ese En ese momento Que alternan O comparten Deporte Y estudios Y yo creo que Ahí podemos tener Nuestro hueco Y la pena Es que no Que no lo estamos Aprovechando En ese aspecto Hablamos del balón Pequeñito Hablamos de la redonda De esta redonda De fútbol sala Vale, muy buenas Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, infonio? ¿Habéis pagado la luz O qué? ¿Recibo la luz? Ha venido la luz En una parte de Salamanca Por lo menos en Garrido Y en el rollo Es el Garrido, tío Y en el rollo No, no, aquí también Aquí también se ha ido Ha sido 5 o 10 segundos Sí, bueno Somos un servicio público Selu Ahora sí que más que nunca Estamos aquí como servicio público Escucho bomberos por Garrido Desde mi ventana Muchos bomberos por Garrido Bueno, pues Yo también escucho Sirenaski Pero A mí no se ha ido Oye, pues Selu, salte Salte Mira a ver qué pasa Y nos lo cuentas Me asomo a la ventana Asómate a la ventana Como la chica de ayer Como la chica de ayer Eso lo decantaba Antonio Vega ¿No? Sí, señor Me asomo a la ventana La chica de ayer Bueno, que el tío Antonio Vega Era un puto Ya he visto Ya he visto lo que hay ¿Qué ha pasado? Hay ambiente de playoff De fútbol sala El fútbol sala Está Está jodiendo las bombillas Nos sale caro Por lo que hace falta que digas No respeta la luz No, que he visto lo contrario Todo lo contrario Ok, hazme caso Por ahí nos vamos bien Que atiende el fútbol sala Es baratísimo Además Ver un partido Para empezar Ver un partido Ves un partido de fútbol sala Y la entrada que pagas La tienes totalmente amortizada A los tres minutos Porque hay un tiro en un lado Y una parada en otro Así que Y yo voy a decir una cosa Que todo el mundo Hemos visto fútbol sala O hemos jugado fútbol sala De alguna manera Jugarlo es mucho más divertido Que verlo en la tele Pero verlo en directo Es mucho más divertido Que verlo en la tele Así que No veáis A los pozos Y a los En paraíso Yo no sé si se siguen llamando así Tal, no sé qué Y mirar Y ir a la Alamedilla En este caso Que nos van a quedar mínimo Otros dos partidos En la Alamedilla Otros dos Un inciso rápido Un inciso Un incesto Bueno No, que nos preguntan por el chat Ángel Caído Que si sabe Si se sabe cuánto vale el bus Para cuarto El bus En principio No lo vamos a sacar Porque no ha salido Toda la gente Que queríamos Y la gente Que se había apuntado Va a ir con el equipo Le vamos a premiar En este caso A coste cero Y hemos cogido Un autobús grande Muy grande Y Para que los jugadores Vayan Y no se me quejen Tampoco A ver ¿Habéis cogido El autobús De la Rúa Hasta del Barça Que tiene que Descapotable Bueno Y a la Porta Llevamos a la Porta También La Porta La Porta Ojo Que igual te salta Del autobús Y te monta Un Puedes preparar Allí en guardo Una buena Sí Luz de gas Luz de gas Oye Viajan con nosotros Viajan con nosotros Así que Para que el equipo En cierto modo Pues sienta El calor De la gente Y bueno Pues un infierno Que se presume Un infierno Entendadnoslo bien Desde el aspecto Deportivo Porque Reiteramos Que Os reitero Que el comportamiento De la afición De guardo Fue exquisita No nos dieron Ni un problema Todo lo contrario Y allí Pues tiene que ser Una fiesta De futbol sala Como no puede ser De otra manera Sí, sí Oye Tenéis aquí a Juanlu Preguntarle Todo lo que queráis Hablamos de futbol sala Forkats Vale Polzakud Mago Y Josep Luis Yo quería decirle una cosa No sé si estoy Coincidió con él Yo tengo un familiar Que jugó en el Sol Fuerza Era canterano Villoria Sí Jugó conmigo Villo En primera Lo que era Mi primo En los calzados Ha puesto una foto Xelu Te me ha dado una foto Al grupo Por si puedes ponerla Que sale por ahí Ahora está viviendo en Ibiza De hecho jugó en Ibiza también Sí, sí, sí Fue otro de los que se tuvo que ir De aquí Era un fenómeno Un fenómeno Es Victoria Me acuerdo Bueno, yo juego Yo juego con él Allí en el pueblo En la era Tampoco es tan bueno No creas tú que Victoria era quinta De Luis Fer ¿No? Y de ¿Cómo se llamaba este Que salga a tirar los penaltis? Que le pegaba muy fuerte Al balón Chino Chino Chino, chino Esa quinta también Mi primo tendrá Es el tenedor actualmente De la Universidad Salamanca Femenino Chino Y Luis Fer también está por ahí Fuera en una isla También estaba por ahí Y Carlos Sierra Era otro también Carlos Sierra Es compañero mío En María Auxiliadora Es profe también Le das un abrazo De parte mía A Carlos Y mañana Mañana se lo daré Vale, Sierra Si puedes ver la foto Ahí mi primo ese Que está justo abajo A la derecha Ahí está Eugenio también A la izquierda arriba Era un pipiolo No soy capaz de verla Espérate Pues te digo ¿Dónde pone ver transmisión? Juanlu ¿Hay un sitio Que pone ver transmisión? A ver Es que veo menos Que la edad macho ya Toma, coño Hace mentiras Toma Claro Tanto balonazo Te ponía Yo me quitaba, ¿ves? Qué buena Sí, sí, sí Eso ya fue posterior Yo creo que fue posterior A Yo ya me fui Ahí en esa época Ya nos fuimos Ya fiché por Caja Segovia Creo recordar Aquí está Toñín, ¿no? Sí Toñín ¿Sabes? Tuchi Está debajo también Tuchi Tuchi Raulito Está Raulito Que está aquí Está Eugen Jorge 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 Que vino Se fichó De Talavera De Talavera Quiero decir Toñín Sí, sí, sí Pues me metió Yo siendo juvenil Me metió dos goles En la sindical Cuando jugaban armenteros Sí, sí, sí Cuando jugaban armenteros Y me metió dos goles Yo era juvenil Y él jugaba en primera El salto que había Era de juvenil Luego había como una primera Senior, digamos Sí Y que perdimos 4-1 Y me metió dos goles Y en una me puteó Le salí Me regateó dos veces Pero será cabrón Y claro Luego ves Que juega en Adus O en Sol Fuerza Tal, no sé qué Tal Algo entendía de esto No, algo Y luego Me pitaba Pitaba Hacía de árbitro En los trofeos rectores Tío Ah De fútbol salto Qué tío es más grande El macho Juanlu Qué buena época Me acuerdo yo de Coque De portero Portero Coque Ojo Era Coque Se portó siempre conmigo Estupendamente Siempre Buen tipo Sí, sí, sí Ahora le veo alguna vez Porque arbitra Ahora que has dicho arbitra Arbitra en diputación Y la verdad que Fue una persona Que a mí me Me abrió los brazos Y me atendió siempre Fenomenalmente bien Coque 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 era de A lo mejor no Era de Escurial O no De Escurial de la Sierra Coque O no Era de Es de por ahí Sí De algún pueblo De estos Sí De Escurial O de Linares O un sitio De estos Sí ¿Te acuerdas de Del brasileño Este que hubo En la última época De Solfuerza Pasariño? ¿De dónde? Está por aquí la foto También Ahora te la pasamos Sí Fichó Se jugó también En Pamplona En el Sotar También en En Talavera A ver ¿Qué te voy a decir? ¿Tú coincidiste? ¿Tú en qué extranjeros coincidiste? ¿O no coincidiste aquí Con extranjeros? ¿Cuándo? Sí Con Pasariño Con Pasariño Con Yulinho Con Julio O Silvio Con Silvio Con Silvio también Había otro que se llamaba Ale y Claudinho Era, ¿no? Un año Claudinho Yo jugué con él En Caja Segovia Sí Que se fue Caja Segovia Sí Ese año fue muy bueno De Ale y Claudinho Que metió muchos goles Ale Ale era muy buen jugador Y Claudio también Pues ahora Ahora se llaman Ahora se llaman de otra manera Mira El portero se llama David Y Ahora son todos más terrenales Hay dos buenos porteros Oye Aquí tenemos otra foto Cuéntanos el secreto De la portería Creo que es el 10 ¿No? Es el chileño Buenísimo Sí El que está Es el otro de Manel El otro portero Que también Manel y Jorge Venían los dos De De Caja Toledo De Toledad Ah bueno De Caja Toledo Y Raúl abajo El portero Raúl También fue compañero mío Toledad Tío Vaya fotos buenas Hay muchísimas Hay muchísimas Tío Hay muchísimas Yo el primer partido Que vi en división de honor Cuando sube el ADUS Sí Yo creo que era con Chalto en la Coruña O un equipo de estos Tío Ah El Chalto El típico El mítico Sí Me juraría que fue el primero Que vi Pero no No estoy muy seguro Que bien nos lo hemos pasado Juanlu Macho Total Total Si es que el fútbol sale Muy bonito amigo Si es que Si es que no se No nos enteramos Si es que es El deporte más bonito Del mundo Yo le invito Al que no lo conozca Como tú dices A que presente un partido En directo Y va a saber lo que es bueno Sí El otro día Fue muy bonito el partido Fue Un partido de disputado Iba y vuelta La verdad Y había muchos partidos En división de honor Que no había tanta gente Como el otro día La verdad que Lo que estamos Destacando un poco todos Que el aspecto del pabellón Era espectacular Los jugadores La verdad que Estaban Alucinando Solo habría que verlos Al final Todas las declaraciones Que hicieron Ellos estaban sorprendidos Y la verdad que Muy agradecidos Muy agradecidos Quiero decir Antes de que nos cuentes El secreto de la portería Del equipo Porque tenemos Dos punteros brutales Pero creo que el equipo Que habéis confeccionado Este año Es un milagro Y realmente Tenéis unos jugadores Brutales Ya no solo en calidad humana Porque lo sabíais Y os centráis también en eso Sino cómo juegan A esto del puto fútbol sala O sea La calidad que tienen Es grandísima O sea Me parece increíble Cómo el equipo Ha podido ir haciéndose Según el paso De los De las jornadas Y hasta Se os va a quedar corta La liga O sea Se os ha quedado corta La liga Yo creo que Si la liga dura Diez jornadas más Más arriba estáis La verdad La verdad que Cuando ya hicimos El equipo El año pasado Que Bueno Porque prácticamente Es el mismo equipo Con la incorporación De Morales Sabíamos Bien A lo que A lo que Queríamos fichar Las personas que eran Y sobre todo Fichar gente De De la casa Gente de De Salamanca Y su provincia Yo creo que Eso es nuestro mayor valor Y ahora mismo Es un plus Gente Tenemos 3, 4, 5 jugadores Vitigudino De Macotera De Ciudad Rodrigo De Navales O sea Son todos de aquí El único foráneo Es Yayo Que viene de Benavente Y los demás Son todos gente De aquí De la tierra En lo cual Pues a nosotros Es un orgullo Aún mayor Que hayamos sido capaces De aglutinar Tanta calidad De la gente De la casa ¿No? Nosotros somos De todos los jugadores Porque tenéis jugadores De grandísimo nivel Pero somos un poco Yayistas Porque el tío macho Es El tío macho Tiene algo Tiene como alma En el campo Lo tienen todos O sea Pablo también Pablo es el jefazo Viti manda Desde la portería Cristian es un goleador Empedernido Tenéis a Sergio arriba Que es un Valladar Es un acorazado Además me parece Que solventa Muchísimos problemas Que pueda tener El equipo en salida De balón Y mete al rival Muy atrás Pero somos Yayistas Porque el tío Va con un poquito Es flautista Amelín O sea El tío va con tal Y el fútbol Salaba detrás Pero bueno Es maravilloso El equipo que habéis Confrido Y es mejor Tenerle de compañero Porque Ojito Si le tienes Enfrente Que le hemos Sufrido también Es arreglado Es apañado El tío La verdad La verdad Que luego Encima Como personas Son estupendas Son muy trabajadores Ahí los tienes En su Gente que se cuida Que a su gimnasio Y bueno Al final Pues todo eso Son amigos También el tenerlos De aquí Concentrados De la misma zona Cinco o seis jugadores De Vitigüino Que son amigos De toda la vida Pues sin duda Alguna que ayuda Y mucho No me quería dejar Detrás a Berti Y a todos estos Que son unos grandes Que son unos grandes También Y los que me estoy acordando Que estoy diciendo Un poco de memoria Y tampoco es plan Me dejo gente fuera Que Vitigüino Es como uno A día de hoy La meca del fútbol Salas Almantino Aunque también Hay equipo en Alba En la misma categoría Hay que decir Y siempre hay que recordarlo Y lleva muchísimos años Representando a la provincia Y a la capital En este caso Pero ahora bueno Ahora estamos compartiendo La categoría Y quería decir una cosa El rollo este Joder Es que se ha perdido Pero antes quedaban los amigos Cogían una furgoneta Un par de coches Y se iban a jugar Los torneos de los pueblos O los 24 horas 24 horas A mí me da esa sensación Juanlu Que el equipo Es muy rollo de eso Vamos a tomarnos Unas cañas Porque nos toca jugar A las 9 A las 2 A las 6 Y las finales A las 10 Para luego ir A la fiesta del pueblo Hombre Si les pones Ese maratón de partidos Te digo yo Que con los fiebres que son Lo hacen Y lo otro también Lo otro también Porque es gente joven Y no nos vamos a A hacer por otro lado Que le gusta la fiesta Le gusta Y a los de 21 Pues también También Pero bueno La verdad que no Son unos tíos Entregados Y bueno Y es que no fallan O sea Vas a verlos entrenar Y es que no fallan Yo el año pasado Yo el año pasado Que tuve la fortuna De poder compartir Un año con ellos De tener la fortuna De poder entrenar A la gente Tan buenas Tan buenas personas Y tan buenos Profesionales Sin serlo Pues la verdad Que daba gusto Estábamos 16 Y no fallan Ni un día Entonces Pues eso Al final Los resultados No vienen solos Y es fruto Sin duda Del trabajo De la dedicación Que tienen Y sobre todo De la implicación Y de responsabilidad Y pongamos Joder Preguntar también vosotros Pero estoy ahí lanzado Perdonad Se nota que no estuve El programa pasado Tenía muchas ganas De hablar de deporte Y también tiene La cuota de importancia El entrenador Se llama Daniel O Javier 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 La verdad Está claro El equipo Necesita Un comandante Un capitán Y él es El comandante La verdad Que Mente cuenta Ahí entre bambalinas ¿Qué te dicen? Bueno Todos los entrenadores Tienen lo suyo Hay que lidiar con ellos Pero bueno Él es muy serio Le cuesta A veces Pues expresar Lo que a lo mejor Los que somos Más viscerales O más De otra manera Sí que Somos capaces De De exteriorizar Pero él es un tío Muy frío En ese aspecto Muy tranquilo Está confiado En su trabajo En el trabajo De sus jugadores De los jugadores Y lo que transmite Es tranquilidad Eso Pues es muy importante ¿No? Un ser de luz Porque en el fragor De la batalla Del otro día En el pabellón Hubo una jugada Que si había pitado Antes Que si tal Bueno Con el mesa Que si había salido Antes el otro De tal Bueno Yo me hubiera subido Al quinto anfiteatro Y posiblemente Bueno Te voy a tener una sanción Y el tío Lo veías ahí Con la pizarra Que yo digo Este hombre Se ha ganado el cielo ¿No? Porque digo Es un valor Para él Es un plus De cara a sus jugadores El que le vean Dentro de la tensión Reinante Que transmita Esa serenidad Pues yo creo Que al final Los jugadores Están A muchísimas revoluciones Y Lo menos que necesitan Es alguien Que todavía Les Tienen la mecha corta En esos momentos Y si encima Les prenden fuego Pues Pues no sé Lo que puede pasar Y la verdad que Ellos tienen Un comportamiento Normalmente Siempre Extraordinario Pese a competir Porque son los gladiadores Oye ¿Queréis preguntar O dejad Juanlu Gallador? Yo un par de cosas Yo sí quería Yo sí quería preguntarle Una cosita Yo te quería preguntar Juanlu Que ¿Cómo nació El proyecto De unionistas De fútbol Sala? Me refiero Porque vosotros Teníais el equipo De club deportivo Salamanca ¿Cómo llegasteis A contactar Con unionistas O si fue unionistas Que en contacto Con vosotros? ¿Y cómo influye La presencia De unionistas En el Salamanca Fútbol Sala? Pues mira Yo me acuerdo Hace años Que hicimos Un evento Solidario Y yo me dirigí Entre otros clubes Pues a unionistas Y la verdad Y la verdad Que el trato Fue Sin conocerlos Fue extraordinario Nos mostraron Un montón De interés Se acercaron A nosotros Y yo ya me quedé Con el toque Y bueno Pues yo tenía claro Que para crecer aquí Hay que tener Los pies en el suelo Y saber Quién eres Y lo que representas En ese momento Un equipo En tercera división No muy claro Los objetivos No sabemos Muy bien Por dónde tirar Y apostar mucho Por la base O tirar para arriba Bueno al final Con la llegada De Tomás Apuntamos Que teníamos Que subir Que teníamos Que tener Un equipo Que sirviera de espejo A la más cantera Y más Y bueno Y en ese momento Yo tenía claro Que nosotros Por sí solos Nos iba a costar Muchísimo Nos está costando Pero yo tenía claro Que Fútbol Sala aquí Era un edificio Que se había caído Y estábamos en ruinas Y necesitábamos Un empujón Y el empujón Podía venir De la mano Del fútbol Y en este caso Bueno Tuvimos También reuniones Con el otro club Porque ellos Sí que El otro club Sí que mostró Interés Me llamaron Personalmente Para reunirme Con ellos Pero bueno Francamente Y que no siente Mal a nadie Pero yo Tenía muy claro Que Con quién Que iba a ir Y creo Y creo que en ese Caso Ha sido un acierto Porque Coincidimos En muchos aspectos Somos gente Normalmente Muy normal Que trabajamos Para Salamanca Por el bienestar De Salamanca Que queremos Poner a Salamanca En su sitio No quiere decir Que los demás Equipos Ojo Que no lo hagan Claro que sí Pero creo que Que teníamos Más Más cosas En común Con ellos Que con ningún otro Y la verdad Que bueno Yo espero Que esta unión Siga adelante Y es más Que vayamos a más Y como es Como es ahora Me refiero Como influye La presencia De unionistas En el fútbol Sala Y como crees Que influye La del fútbol Sala En unionistas Bueno Yo creo que ambos Nos retroalimentamos Yo creo que es bueno Para los dos Yo creo que la imagen Que estamos dando En el fútbol Sala Que no solo A unionistas Sino porque unionistas Los seguidores Que tiene Y las redes Que tiene Pues no necesita El fútbol Sala Pero yo creo Que todo suma Granito a granito Pues todo Todo va sumando Y al fútbol En este caso Al club de fútbol Pues también le viene bien Pienso yo Que tenga Una sección En el fútbol Sala Que bueno Si somos capaces De pasar esta ronda Pues Va a poner Al fútbol Sala O unionistas De Salamanca A nivel nacional Que ya también Con jugar la copa El rey Yo creo que a nadie La amarga un dulce Y ello pues Que duda cabe Que al principio Pues es un Es un reclamo Para el jugador Pues no es lo mismo Venir a cualquier otro club Que bueno Que esté ligado Al fútbol Con lo que significa Unionistas en la ciudad Con el arraigo Que tiene Y bueno Yo creo que De cara al exterior También Muchas veces Se ve más fuera Que dentro Pero la gente Fuera Nos llama mogollón Nos llama un montón De jugadores Y bueno A veces El llevar el nombre Unionistas Que duda cabe Que es un buen Es una buena Carta de presentación ¿No? Nachico Chelu Valer Forcats Yo le quería Hacer una pregunta Que si después De ascender El pasado verano Os esperabais Hacer esta temporada Que habéis realizado Juanlo Mira Si te sois sincero Desde el principio Con Javi Lo hablamos Porque ya habíamos Cometido Estos mismos errores En el pasado No queríamos volver A cometer los mismos El lanzar Las campanas al vuelo Y que si tenemos Un equipo de tal Que si vamos a pelear Por esto Por lo otro Al final coincidimos Los dos Que la propia competición El 40 por 20 Era el que iba a marcar El lugar del equipo Estaba claro Que confiábamos En lo que teníamos El equipo Tenemos jugadores Que han estado ya En segunda división O sea Con experiencia Amplia Experiencia En la categoría Sabíamos que iba a ser duro Pero confiábamos En los nuestros Pero está claro Que Que acabar la temporada Como lo hemos hecho En la tercera posición En la situación Que estamos actualmente Peleando Pasar una Otra eliminatoria Del ascenso Pues está claro Que Que no lo pensábamos No lo pensábamos Si soy sincero Pensábamos Que no íbamos a pasar Apuros En la categoría Pero Llegar a estas alturas En la situación Que estamos Era complicado Mira yo tengo Una preguntita Si Por casualidad El equipo Extendiera a segunda división Bien esta temporada Bien otras temporadas Supondría mucho salto económico Ese paso A la categoría superior Si 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 Estaríamos hablando Igual de triplicar El presupuesto Estamos hablando De una categoría En la que Que es amateur A la segunda división Estamos hablando Ya de una categoría Semiprofesional Profesional O profesional El salto es enorme Si 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 Pero así de claro Es Es grande Pero bueno Yo creo que se puede conseguir Con la ayuda de todos Y con buena voluntad Y cariño Y cariño Venido de Ayudado por otras cosas Pues está claro Que Que lo que decíamos Antes Salamanca Yo creo que puede soportarlo Perfectamente ¿El supuesto Tenéis vosotros ahora En el club Aproximadamente Si se pueden decir datos Pues te voy a decir Que el club En su globalidad Pasa de los ciento Y muchos mil euros Pero también Date cuenta Que tenemos Podemos presumir Porque es así Que en Castilla y León Ahora mismo No hay un club Amateur Que tenga Segunda B Tercera división División de honor juvenil Regional femenino Y todas las categorías Base que tenemos Hay una joyita Que se llama División de honor Que llevan dos años En división de honor juveniles Y que eso es en valor Porque la formación Del futbolista En este caso Sala Es exponencial Estás jugando Contra las mejores canteras De todo el panorama nacional Es cierto Que estás encuadrado En un grupo Pero estás jugando Contra los mejores Y eso da mucho Por cierto Selu A las preguntas que quieras Luego me quedo yo Una en la recámara Que me parece una muy Yo quiero enseñar Si me permitís A colación De lo que ha dicho Que mucha gente No es consciente Yo cuando tengo oportunidad Y me quieren escuchar Y el que me quiere escuchar Me presta atención Le digo que La visión de honor juvenil Son jugadores De alto rendimiento Lo cual para nosotros Es un valor Aparte de un gasto Monstruoso Porque juegan en Galicia Es como una segunda B Para que os hagáis una idea Los viajes son los mismos El coste es elevadísimo Son jugadores de alto rendimiento Y para nosotros Tienen un valor Inmenso Porque pueden optar Entre otras cosas Pueden optar a carreras O les puede ayudar A entrar en carreras Que de otra manera No podrían Tenemos el caso Como becas Claro Tenemos el caso De alto nivel Jugadores Exactamente Tenemos jugadores De aquí de la casa Que se han tenido aquí En la actualidad Por ejemplo Por darte un dato El objetivo El capitán De la tercera edición Está haciendo nada menos Que medicina Y se tuvo que marchar De aquí a Estuvo de hecho Un mes En Santiago Compostela Ya estudiando Con residencia Y todo allí Con el gasto Que significa la familia Y al mes Pues por esto Por ser de alto rendimiento Pudo entrar aquí en Salamanca Lo cual Pues fijaros Para nosotros Como club Un club de formación Un club de cantera Que le da tanto valor A los estudiantes Estudios Y a la formación La importancia Que tiene esto Fantástico Y a veces no se le da No se le da la importancia Que merece Totalmente Total macho Es que esto es una locura Esto es una locura Es muy muy importante Este dato que acabamos De proyectar Al exterior Es maravilloso Dale selu Yo quiero enseñar Un par de cosillas Esta es la primera foto De hecho Que me parece brutal Del entrenador Dándole el hoc A jugador del guardo También En el partido Que estuve O sea Es un poco De cómo ver todo el playoff Así Bien Y luego Como mago que soy He viajado de duro Y he He conseguido Un vídeo Del partido Del sábado Os lo pongo Todos nuestros jugadores Haciendo cabriolas Lo único Que están un tanto Más tostados Que los nuestros Pero bueno Si pasamos Vamos a la animatoria Y vamos a Ibiza Por ahí Pues bueno Pues a ver Si En Ibiza Hay aviones De Spum Es de Spum No sé Si a lo mejor Tenemos que embarco Ya veremos Ya veremos Ya veremos Haremos juntas Y veremos A ver cómo vamos A Ibiza voy yo A Ibiza voy yo Tienen buenos brazos Tienen buenos brazos Así que bueno Igual Otro medio Otro medio De transporte Oye que Yo creo que tenemos Que dejar a Juanlu Ya que son Las diez y media Y el hombre Tiene que seguir Haciendo cosas Tengo que corregir cosas Tengo que corregir cosas Que tenemos otras obligaciones Pero joder Tiene que Prueba a los niños Prueba a los niños Siempre A prueba a los niños Joder Que te voy a decir Eres muy exigente En el patio En el patio Lo justo Al final Tenemos que Ser exigentes ¿No? Porque Como les digo yo Lo que se van a encontrar En la calle Es exigente La vida no es fácil Entonces Tampoco hay que ponérselo Todo tan fácil Porque Porque no es real Tampoco Tenemos que meterlos En un En una cárcula Y En un envoltorio Perfecto Porque la vida No es perfecta No, no la vida La vida no es perfecta Hijo La vida tiene unos achaques Que lo puede flipar Además La historia de la vida Es que las cosas malas Vienen solas Así que hay que pasarlo Bien durante el tiempo Que esté Las olas Las llamas no avisan Las cosas malas No avisan Quiero decir La última Yo por mi parte Esto Y ahora Nos damos un abrazo Piscopal todos Tenéis aquí Este año Primer año De equipo Femenino De futbolismo Creo que es un hito Para A ver Los hay en la ciudad Está la universidad Siempre ha habido equipos El San Roque Creo que en Carvajosa Si no me equivoco Pero Unionistas Fútbol Sala Tiene equipo De futbol sala Femenino ¿Qué supone Y qué A mí me hubiera gustado Que tuviera un poco más De altavoz Pero ¿Qué supone para el fútbol Sala en general? ¿Y qué supone para el club? Pues mira Para el club Es un Yo he llevado mucho tiempo Con la idea De meter El femenino Porque Tenemos niñas En categorías Base Pero a mí En un futuro Me gustaría tener Equipos Íntegramente De niñas Porque ellas Lo demandan También Tienen Menos oportunidades Que Nosotros De jugar En el caso De las chicas Que están en el femenino Que son un encanto Pues desde El verano Que tuvimos la oportunidad De contactar con ellas Y ellas conmigo Son personas Son Chicas Que están ilusionadas Que les encanta El fútbol Sala Que quieren hacer deporte Y a veces Pues tienen muchas Limitaciones Y muchos Muchos problemas Para hacerlo Y para nosotros Ha sido Para mí Un verdadero placer Pues ayudarlas Formar parte De su camino Como siempre decimos Y bueno Y ojalá Que esto pueda ir a más No tengan más notoriedad El otro día Pues Te estáis mostrando La foto Cuando vino María Que es Es nuestra guerrera Es una guerrera Esta sí que es una guerrera La mejor La mejor Esta está muy por encima De nosotros Total Total A más le dije María Vas a venir más veces Porque encima Hoy nos vas a traer suerte Y bueno Y espero que Nos la trajo Porque salió todo redondo Y yo espero verla Más veces En el pabellón Porque es una delicia Ella y su familia Y bueno Las capetanas Que ahí Están en la foto Cuando la llamé Le dije Mira María Mucha ilusión Que viene María Una chica como vosotras Que jugaba a fútbol En este caso Una guerrera Una luchadora Me gustaría Que tuvierais Vuestro sitio Vuestro lugar Y que entregarais La camiseta María Vuestra camiseta Porque hay que reivindicar También vuestro sitio Y aunque sea un partido Del masculino De vuestros compañeros Pero tenéis que tener Vuestro reconocimiento Y la verdad Que ellas Como siempre Muy agradecidas María Que nos está dando Elecciones Segunda Segundo Vitales A todo Así que El que se enfade Que se vaya El que se vaya Os voy a decir una cosa No os acostéis Nunca os ha dado No merece la pena María nos da Elecciones de vida Segunda Segundo Que os iba a decir Hijos Bueno y su familia También Ya está Vamos a dar un resultado Juanlu Nosotros sí A nosotros Es lo que nos mola Vamos a dar un resultado Empezamos por José Luis Cotobal Jugamos en guardo Calencia A las 8 de la noche Con nocturnidad Y esperemos que no Con Ale ¿Cómo vamos a quedar? 2-4 Para unionistas Fútbol 2-4 El mismo resultado Venga Pero al revés Venga Don Paul Zaku Yo soy muy de 0-0 Partido guarro Y pajas Hay que quitar el Puedes pasar ¿No? Puedes pasar Joder Sí Por pasar Puede pasar Es más Es difícil Es difícil Es difícil Sí Sí Porque estos te van a sacar Por todo el jugador En cuanto se lo vean Un poco más Don Forcat Igual que Soy como Paul Pero Va a ser un 2-4 Venga Así como Como conto No tenéis Ni puta idea Fútbol A ver Venga Vale Yo voy a decir Que perdemos 4-3 Y pasamos Ese resultado Se nos muere un jugador De un infarto Con un gol En el último minuto Vale Bueno De Viti De Viti De Viti Pegándole arriba Que no la de nadie Selvo Yo voy a decir Un 4-5 Con un gol En el último minuto También Como nos hicieron Ellos aquí En el último segundo En el último segundo Sí En la última décima Ese partido Lo vi yo también Sí, sí Sacar el córner Para adentro Y evitar al final Sí, sí, sí Bueno Yo voy a decir Yo voy a decir Que vamos a empatar Pero como vamos a ir Por delante Ellos nos van a poner Las cosas complicadas 3-3 Juanlu No hace falta Que diga el resultado Te emplazamos Para el El lunes Si te apetece Si pasamos El lunes Estás con nosotros En el programa Me encantaría ¿Vale? Me encantaría Si no pasamos No hace falta Pero te mandaremos Unos emoticonos De corazones Y estas mierdas Que se nos permiten ¿Vale? Nosotros ya estamos Satisfechos Queremos más No nos conformamos Pero vamos En cualquier caso Creo que Los jugadores Y el cuerpo técnico Están de sobresaliente Y yo ya Solo por eso Y por lo que estamos Produciendo O moviendo En la ciudad Y el otro día La medilla y demás Ya estoy contento Vale guay Pues lo dicho Dale un abrazo enorme A esa tropa Que marcha a guardo Buen viaje Disfrutad del fútbol sala Si se puede disfrutar En un partido de ida Digo de vuelta De la primera eliminatoria Para ascender a plata Pero disfrutar mucho Del camino Porque está siendo maravilloso Te queremos Tronquito nuestro Y te emplazamos el lunes Lunes vuelves Si hemos ganado Vuelves ¿Vale? Si Dios quiere Decidme la hora Que el lunes vuelvo En la misma hora ¿No? Lo mismo Entonces el lunes nos vemos Porque no contemplo otra cosa Que no vaya a ser Que lo vayamos a pasar Vale querido Sí señor Ahora como esto es un programa De Twitch Te desconectas Y ya está Muy bien Muchísimas gracias a todos Ha sido un placer Cuidando Gracias Juanlu Cuidaros mucho Besos Gracias Bueno tío grande Bueno pues seguimos aquí nosotros Son las 10 y 38 de la noche Oye como mola el fútbol sala El selu que jugaba el fútbol sala También Tú estabas en un equipo hace poco ¿No? El fútbol sala Has jugado No 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 Te digo Cómo te tienes que desconectar Y sigues ahí Dale al teléfono Sí al teléfono rojo Como el de colgar llamadas No sé si No pero se ha quedado pillado Yo creo Se le ha ido la luz También como a nosotros Ahora la lío yo A ver Ahora no se mueve Ya se desconectará Porque no sale Igual abajo del portátil Y hasta que el disco Cierra o tal Tarda un poquillo Ah pues seguro Pero mira Expulsar a Juanlu Ya está No 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 Expulsar no Que lo he hecho de él Eh ¿Cómo se llama? Se llama Juanlu Seguí hablando Lo que busco yo aquí Ah va Seguimos hablando Bueno Vamos a hablar ahora de fútbol Unionistas Culturales Deportes de Leonesa Esto es un partido Que no es de Copa Federación Ni es de Copa del Rey Ni nada Es El penúltimo La jornada de Liga Con dos equipos Que quién nos iba a decir Vamos a estar por delante De la oculto Una temporada más Ahí está Unos Los nuestros Peleando por entrar En playoff Que matemáticamente Todavía hay opción Pero Que realmente El objetivo a día de hoy Es la Copa Porque es prácticamente Imposible No pasa nada Por decir imposible Eso es Improbable Lo hablamos el otro día Improbable Improbable Eso es Eso es Y la cultural Que yo creo Que está salvada A ver Vale La proyección Es que ya Como estamos ahí En Copa del Rey La proyección Nos da un poco igual Pero la proyección Vale A ver La proyección Son 44 43-44 La cultural está salvada La cultural Tiene de los dos partidos Y no baja Vale Bueno ¿Cuántos tienen Oculto 40 ahí? 45 Ah bueno Entonces Pues La cultural Que va a venir aquí Pensando en la temporada Que viene O por lo menos Los jugadores Están en Ibiza Oye tío Que ese Este partido Podría ser de órdago Va a ser de órdago Para unionistas Porque entrar en Copa del Rey Pero se nos ha quedado Un poco el objetivo Un poco ahí Sí No tenéis la sensación Como de temporada acabada No es que tengo esa sensación Tío No no La Copa del Rey Es muy importante Sí 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 Totalmente Estoy de acuerdo Pero La sensación Y el sentimiento De dentro Es de bueno La temporada acabada Vamos a planificar El año que viene Tal Se busca director deportivo Sí A mí me pasa un poco eso La sensación Pero Tengo enfriando el champán Que lo dije el otro día En el radio Así que preparad Vuestros cuerpos Que vais a ser embadurnados Por Por agua Agua champanada Me de misterio Qué partido Se nos presenta Tío Porque Yo creo que es factible Este partido Se puede ganar Con la cultu Tranquila Y yo creo que Con el apoyo De la afición nuestra Debemos ir a por todas Y sacar un buen resultado Como ven No le hemos ganado nunca A la cultu En el reina Ni en las pistas Va a ser la primera vez Es un equipo Que no se nos da bien O sea Realmente Es un equipo Que no se nos da bien Pero que De manera Sorprendente Es un equipo Que desde que ha bajado De segunda división Es cierto Que entra Cabalísticamente En quinielas De ascenso O de jugar playoff Pero Ha quedado por debajo De nosotros Autopresionan demasiado Crean demasiadas expectativas El club Y al final Crea un ambiente De demasiada exigencia Aquí en el reino Es un campo Muy Muy exigente Es un sitio difícil Para ser jugador De fútbol Es lo que iba a deciros Ahora Es un club complicado Para el futbolista Pero no acabo de entender La exigencia La cultu Es un equipo Que Que realmente Solo está una temporada En primera No sé cuantas Hasta en segunda Pero no muchas Pero que además Lo estuvimos buscando Que de los últimos Treinta años Creo que había estado No sé Muy 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 pocas temporadas Un año Sí Ese año Yo creo que es el único Y el resto de su vida Tercera y segunda B Y más tercera Que segunda B Más tercera Que segunda B Joder Yo recuerdo Cuando era chaval Jugaba contra el Salmantino La cultu A mí la sensación De la cultural Es viene la cultu Un equipo Con todos mis respetos Tercerola Al arriba De tercera Lo que pasa es que Ahora Pues oye Es un equipo No Pero yo creo que La entrada de Spice Le da otra dimensión Y tal vez Todo el mundo Cree o creemos Lo que no llega a ser No Puede ser por ahí También No sé Bueno Presupuestariamente Supuestamente Tiene que ser De los gordos Del grupo Pero no lo sé O sea Realmente el dinero Que se mueve allí No tengo ni impute No Sí Presupuestariamente Es un equipo gordo Eso está claro Sí Hombre A ver Jugadores Por lo menos Tienen contratos altos Otra cosa es Y fichan a base Un poco yo creo Más nombres que hombres La sensación que tengo yo El último año no El último año sí que han fichado Bastante bien Que trajeron a Do Campo Enredor del Calahorra Se trajo a Tarsi A Yo que sé Se trajo a 3-4 jugadores De ahí del Calahorra Buenos Conocía gente Yo que sé El último año sí que ficharon Más nombres que hombres Pero tampoco les ha salido Del todo bien Pero Se les ha caído el equipo El equipo se les ha caído De repente Sí, sí De hecho estaban Llegaron a estar a un punto Del playoff Llegaron a estar a un punto Del Linares Que iba a cuarto Sí Justo antes de la racha Esa de no sé cuántos partidos Sin Sin ganar Ganaron al Depor Estuvieron otros tantos Sin ganar Y ganaron al Castilla Han ganado al Depor Y al Castilla Si no ganas los partidos Estaban metidos abajo Estaban con 39 Llama la atención Que han ganado A dos equipos Llamados hasta la trilga arriba O sea Que Se han dejado un poco ir ¿No? La sensación es Me dejaba llevar por ti ¿Sabes? Se han dejado un poco ir La sensación Yo me acuerdo De cuando le ganamos A T-01 El año de Hernán De escuchar un corte De allí De una emisora de radio En directo Y con una Con una frustración Como si tuvieran Que subir obligadamente Y estaban jugando En la fase definitiva Y parecía Les habíamos ganado Nosotros Uno o dos Cuando metió el gol Marín al final En la última jugada Y no sé Tenían la sensación De que les había ganado Un equipo O sea Como si les hubiera ganado Un equipo Que no podía ganarles nunca Sí Con almohadillas Un CS de entrenador O sea Una cosa Sí La sensación Viven en una burbuja Y yo creo que no se han bajado Esa burbuja Y que se piensa Que son más de lo que son O sea Se subestiman demasiado O sea O inframar Como celebré ese gol Tire la mesa entera Es que Cogí la mesa y la tiré Es un estilo Medio de Valencia Está en el top 5 De los mejores partidos De la historia De jornalistas Qué manera De gritar el gol Qué manera De Y yo Tire la mesa Es que cogí la mesa Y la tiré Como el del español Que tiró la cámara De la liga Y cómo rebaña Balón Bandit Increíble Increíble Bueno Agua pasada No mueve Un inciso Les digo una cosa Ojo Que yo tengo fiesta de graduación Que me voy a ir de fiesta Si podemos ir a acabar Sobre las once y media O así Que ya soy programador Un aplauso para mí Te vas a poner una banda De estas Sí Me voy a poner una banda de cervejas Oye banda de cervejas La banda altera del rey Vamos a hacer el bloque Vamos a hacer el bloque Venga va Va rápido ¡Carlo Matías! Hola Hola Matías ¿Qué pasa? Que se va a graduar Que se ha graduado Este chico El joven El joven De grupo Hay otro más joven ¿Ya se ha ido? ¿Ya se ha ido Juanlu? Sí Sí Yo que venía a saludar Cago la mar Ah se ha ido Joder Perdónanos Tío El lunes vuelve El lunes vuelve No hombre no El lunes vuelve Porque van a pasar Y hemos dicho que si pasan Vuelve al programa Venga Once de unionistas Vamos para allá Espera un momento Es que estoy Mi cabeza cortocircuita Este se vaya a fiesta Son tímelas de la noche Y yo estoy pensando Que me tengo que ir a dormir Y que voy tarde Esto es la hostia Lo que es 20 años menos Yo todavía hay en el cenado Así que imagínate Joder Sí a ver Que te voy a venir en el cenado Pero llevo 4 meses Se encerrado en casa Programando Y yo estoy pensando Y yo estoy pensando Que nos falta un 2% Para el 5% Eh Venga dale Eh Eh Venga Eh Deportero Salva Bueno Espérate Espérate ¿Quién ha dicho El pulpo El pulpo O de la croix Salva 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 Claro es que ya no está El programa del lunes No está el programa del lunes Porque os iba a decir Bueno a ver Tampoco le cayó tanta O sea Es que Ya está Es que no es ¿Qué color le pusiste? No hay que discutir Salva Naranja Naranja creo Porque al final Así que paró O sea Naranjita 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 vale Dieron una cantidad de palos Que yo lo estaba viendo Hubo mucho rojo Sí, sí, sí Entonces estuvo frustración Vamos Creo que no ganaron 7-0 Estábamos Escucha Porque estábamos solos No estaba la voz De la conciencia Que puede ser Carlos Ok Estábamos aquí barra libre El pobre Vale Hizo lo que pudo Pero ¿Qué te hicieron? Se llevó este pelo en naranja Como Vale, vale ¿Qué te hicieron? Si fuera por José Y por mí Estaría en el rojo ya Vale, vale ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Te Yo he picado aquí Un par de picos de pizza Que acabo de llegar Y estoy muerto de hambre Llevo desde la comida Muéstralas Muéstralas Llevo desde la comida No, 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 no No, no, no Es comida Que me muere de hambre ¿Qué es la pizza? La verdad que no lo sé Tiene carne Y bacon Y Está buena De los de Viven De Chile De los de jugadores de rugby A ver, venga, va Está buena A ver, venga, va Se está comiendo Pasajeros Yo no sé cómo Está en Salamanca Pero aquí Hace un frío Se ha pasado un frío En el campo ¿Atiendes? El Selu va a salir ahora Y se va a poner a Norak Va a salir No, no Vamos Corre al aire aquí Pero Selu Con lo gusto que estás en casa Con tu sofá En tu mantilla Y encima con el nuevo Y encima con el nuevo Y te duermes en el sofá Yo es que a las once y media Ya no soy capaz De salir de casa, tío Atiende Selu Qué putada, eh Y a beber cerveza ahora Y a bailar un pegadito Y a Yo si salgo Tengo que salir a las seis, tío Por ahí A las siete de la tarde Dejar a Selu en paz Selu Que yo salgo contigo Llámame Que yo voy ahora contigo Repartimos un trato de folletos Que la gente Que la gente de noche Que te entrega los folletos Oh Folleteos Folleteos ¿Se escucha o qué? A ver, venga Vamos a hacer Venga, el once El once El once que se me va Venga, salva de la crua En portería El once, claro Si son el once De siempre A ver, los cuatro de atrás Los tenemos claro todos Lo mismo de siempre Los ponemos ya directos Sí, sí, totalmente Oye, me encontré con Con Pedraza El otro día Le pego un abrazo Es pico paz Desde aquí Mando un fuerte saludo A la gente que me ha encontrado En la calle Me encontré el otro día A Pedraza A Oscar Sanz Y a John Rojo Que se iba a comprar Unas cositas de verano Iban allí Muy veraniegos Vale, esa es la defensa Si te saludaron Si te saludaron Es que no vieron el tier del lunes No, pues Yo no me hago responsable De lo que no estoy Lateral Lateral Del programa No se hace responsable De lo que dicen Los colaboradores Extremo derecho ¿Alguien piensa Como que no vaya a jugar Chapela? Vale, has visto cuánto hay Es que las dudas Me ha dicho que si piensas Que voy a jugar No si piensas que es bueno O no es bueno Está comprometido O no está comprometido Antes del partido Antes del partido De este último Joder Lo diré Contra Contra el jugador El último Contra Pontevedra No me salía No me salía Antes del partido Contra Pontevedra Nadie pensaba que Oscar Sanz Iba a hacer cero minutos O sea que Chapela puede pasar por ahí No, no Vuelve No, pero me refiero Que Chapela puede pasar Por ahí perfectamente Ya pasó Ya pasó Pero jugó un ratito ¿Alguien piensa en su sano juicio? Bueno, su sano juicio Precisamente nosotros no Uy, ha fallado en Nesiri Sí Chapela ¿Puedes hacer por el partido al final, tío? Yo no estoy viendo Yo he dicho en Nesiri Podría haber dicho otra cosa Un remate Un remate Casi para arriba Cuando en Nesiri jugaban en Málaga B Que jugó una ronda de ascenso Contra la Segoviana ¿Qué dices de Nesiri? Que jugó en Málaga Cuando estaban en Málaga B Jugó una ronda de ascenso Contra la Segoviana Es verdad Y que acabó en Málaga B Y Antiveros Antiveros Sí Y Llueros Y Llueros En Málaga B jugó en segunda Sí Y perdimos 2-0 Gol de Pucherdolz Yo me acuerdo de un 1-3 allí Con goles de Gorka-Brit Pues el primer año Perdimos 2-0 Allí Y nos metió gol un tío Que era Pucherdolz Que venía del Barça B Me parece algo Si hubiéramos perdido 3-0 Se llamaría Pucherdolz Mira, me están mandando dulces sueños Dos minutos Dos minutos fuera Por el selo Por favor, venga Dos minutos Retomemos Retomemos esta bendita locura Chapela Chapela lo ponemos de extremo aquí ¿O no? Sí Venga, dale Joder, me han puesto dulces sueños Y es que así no voy a dormir bien Hay una luna Hay unos besos Esto es fantástico Eh Eh Guay, guay Igualmente Eh Venga, medio campo Oscar Rizc ¿O no? Oscar Rizc Debería Sí, ¿no? Yo debería Luis, sí Sí, ¿no? Yo creo que Oscar debe devolver Venga, sí, Oscar Sí, híjole Una rotación o algo El otro día le dio un ataque entrenador a Dani Ponz Espectacular Eh, venga Se levantó así de repente estaba durmiendo Y dijo Y si meto a Y si meto a Patrick Swayze En la izquierda, Benet 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 Esa es la duda Siempre Es la de siempre Es que A ver A ver Vale Yo Benet José Luis Benet Yo Benet Yo Benet Yo Juanpa Yo Benet Juanpa Y Charly Benet Vale, pues Benet ¿Hacemos encuesta? Vale Ah, Benet Benet Bueno, nada Que te queda poco tiempo, Selu No te líes No te líes, Selu Si te está calentando el vino Eh A ver ¿Qué es por qué acabar a las once y media? Exacto, sabes No, no Vamos a acabar antes de las once y media Porque si yo mañana no me levanto Si es que estoy agotado Eh Si no soy yo Soy Homer Simpson Soy un aimar No es por ti Es por ti Soy Homer Simpson Eh A ver Media punta Carlos De la Nava De la Nava De la Nava De la Nava 200 partidos Ahora hablamos De la Nava y Losada ¿No? Arriba, ¿no? Sí Venga, pues de la Nava Losada, ¿seguros? Sí Sí, porque Santos El otro día Me he encontrado yo con Santos Joder, pero En la que tuvo la metido Eh Sí, claro Es lo bueno que tiene Iba a decir una cosa Pero como No puedo Eh Tengo que decir una cosa Charlie 200 partidos Como unionistas En En unionistas El hombre dice En terario Como lo llaman En el segundo año Eh ¿Qué os iba a decir? ¿Qué significa Charlie para unionistas Y qué significa Que un tío llega A 200 partidos En esta corta historia De unionistas Que Charlie llegó En el segundo año De tercera Pues significa Que a pesar De los detractores Que a pesar De los detractores Que se ha alargado demasiado No, yo no De los detractores Significa que se ha alargado demasiado Que se tenía que haber ido antes Me voy Me voy No, no Había que iba por ahí Había que iba por ahí Forkats Votando Hombre Es que si De la nada De nada Ahí lo tenéis Todos han confiado en él Todos le han renovado cada año Ha pasado un bache Lo ha pasado Pero ahora Está Totalmente recuperado O sea que Fundamental para el equipo Vale De la Nava De la Nava es unionistas Totalmente de acuerdo Celu Yo diría que lo mismo De la Nava Es el buque insignia De unionistas Y el jugador franquicia Entendido Es el toro El toro del escudo El toro del escudo No es Es algo más Cómo va a ser un toro De un escudo Coño no Cómo fue Qué dijo lo del murciélago Es el murciélago Del escudo de Valencia Era mentira No sé qué fue Tú nunca le has dado De fumar a un murciélago No No he tenido ocasión Bueno A ver Yo tampoco José Luis Cotobal Como ha dicho Vale De la Nava es unionista Siente unionistas Como el que más Y La reta final de temporada Que está teniendo Con un gran nivel Se merece Seguir una temporada Más en el club Y seguir dándonos Alegrías Como nos da Charly Y lo importante son Los tres puntos ¡Claro! Poltaco A ver Yo voy a sonar Un poco frío Espera Espera Antes de que suenes frío Como el puto invierno Que hace ahora aquí Celu ¿Puedes sacar ahí abajo Este programa No se hace cargo De Estaba dos minutos Fuera por sanción ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de Carlos? Vale Poltaco Venga a ver Frío A ver Para mí los jugadores Son jugadores Y me da igual Que se llame De la Nava Que se llame En Sprout Que se llame Chapela O que se llame Salva Creo que lo importante De unionista Es otra cosa Y no los jugadores No pero digo Que si no Bueno Sí Pues un jugador más Para mí un jugador más Un jugador más no es Yo para mí los jugadores Son jugadores Vale Vale Vamos a dejar hablar a Vale Ahora otra vez Vale Por favor Los jugadores son los jugadores Y el club está por encima De los jugadores Pero un jugador más no es No es lo mismo que uno Que viene en invierno Y está aquí cuatro meses Y se va Y no sabe nada de él Un tío que te jugaba Doscientos partidos Y que ha estado En los hechos más importantes Del club No es un jugador más Hombre Y sí Eso me parece muy bien Que siga ahí Luchando Estas son opiniones ¿Qué decías José Luis? Que con todas las críticas Que ha recibido Que como ha dicho antes Le dé la nada Y tal Pues oye Que siga ahí luchando Por el escudo Y que siente el escudo Como el que más Vale Perfecto ¿Y Charlie? Bueno El entrenador Macarra No hemos dicho nada de eso Ni falta que hace No a ver Yo de Carlos Lo primero que hay que decir ¿Han quitado la licencia de armas? No Todavía no Lo primero que hay que decir De Carlos Es que es un grandísimo jugador Porque Imágenes de O sea Jugadores que son el escudo Yo ya lo he oído de muchos Hemos tenido Antonio Paz Que ahí sigue con nosotros Hemos venido a Zamorro Hemos tenido a Piojo Hemos tenido a un montón de jugadores Que sentían unionistas Que venían de Algunos venían de la Unión Algunos son de Salamanca Llevan de Salamanca toda la vida Y sienten unionistas Como el que más Pero para que haya jugado 200 partidos Tiene que ser un grandísimo jugador Hay muchos que han ido quedando por el camino Porque al final Al ir subiendo niveles Pues al final El jugador llega donde llega Estamos diciendo que Carlos de la Nava Llega en tercera división Ha pasado por segunda B Ha pasado por primera federación Que tiene más nivel que segunda B Y estamos diciendo Que aunque ha tenido alguna época En la temporada Que no Estaba un poco más bajo Ahora es fundamental En el juego de unionistas Con lo cual Lo primero Es que es un grandísimo jugador Que no sabemos Muchas veces estamos diciendo Que unionistas Le da a Carlos de la Nava Porque está con nosotros Y si se va renovando Y tal no sé qué Bueno a lo mejor Le está dando más Carlos de la Nava Unionistas Con su juego Con lo que nos da en el campo No es una imagen sin más Es verdad que estoy con un Vale Que no es un jugador más Porque es de Salamanca Porque jugó en la Unión Porque lleva mucho tiempo En unionistas Y porque es nuestro capitán Pero a mayores Es un grandísimo jugador Dentro de la plantilla Que estando No sé cuántos entrenadores En toda la etapa De Carlos de la Nava Casi siempre ha sido un habitual En el once Bueno voy a decir yo Para mí Qué significa Carlos de la Nava Con a ver 200 partidos No es fácil jugarlo en un club O sea quiere decir Que la continuidad De Carlos de la Nava Es porque es Merecido Porque es un tío diferencial Y porque unionistas Necesita a Carlos de la Nava En sus proyectos Y Carlos de la Nava Se encuentra a gusto En unionistas Eso está claro Porque si no se encuentra a gusto Pues no jugaría 200 partidos en unionistas Pero para mí Carlos de la Nava Te quieres casar conmigo O sea Que yo me apellido Miguel Ángel Galán Fernández Carlos de la Nava Para mí me parece Un jugador exquisito En todos los sentidos Y bueno Pues sí A mí me mola A mí me mola Carlos de la Nava Repito Te quieres casar conmigo Y ya está Hasta ahí puedo leer O sea de hecho En Tinder Tengo su foto No soy yo Eh Nada Fantástico Me parece que Fuera de coña Fuera de coña Yo en el Tinder no Pero esas pantallas del móvil Le tengo a él Desde hace mucho tiempo Le voy cambiando Cada temporada Cada temporada Le pongo con la camiseta nueva Y le tengo De fondo de pantalla En el móvil Desde hace 2, 3 o 4 años Vale Tú lo tienes en la carpeta Del banco Yo tengo Mira yo hablando Desde esto Del fondo del móvil En el fondo del móvil Tengo una foto De el último partido En casa de la Unión Deportiva Salamanca Contra el Tenerife Al salir del fondo sur Igual una foto Por si acaso Pues muy bien Pues muy bien Gol de Lázaro ¿No? De David Lázaro Y de Borja Y de Borja Pero el último De Lázaro Sí ¿No? 2-2 Sí Empate aún El último fue de Lázaro Sí Empate a 2 2-2 2 de Aridane Borja Sánchez Y David Lázaro Aridane central ¿O no? No Aridane Santana Del centro Estaba en el La U de Logroñés Hace poco Es que no Nos marcó En el 1-4 Estaba la Cultu Nos marcó con la Cultu También en el Reino En las pistas Te pones a hablar De un jugador Y Paul te dice Pues de juveniles Jugó en el Damp Luego jugó en La Brada Y acabó A ver Kate ¿Te acuerdas de Aridane Santana? Hombre Claro que te acuerdas Ahora te voy a decir yo Aridane Santana Fue un jugador Que el año pasado Cuando jugamos Contra su equipo Que yo creo que estaba En la U de Logroñés Nos avisaron De que era un jugador Súper peligroso Y que nos podía hacer mucho daño Y estaba sancionado Y ni venía ¿Te acuerdas de esa anécdota? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese? Aridane Santana Ya te quieres Ya te quieres ¡Tacha! ¡Tacha! No me he acordado No me he acordado ¡Oh! ¡Qué buena! Esa nos la llevaremos al cementerio Bueno, ya está A todo esto Gol de Sevilla Gol de Sevilla ¿Les cuento? Bueno, claro Yo no lo estoy viendo Gol de... Espera, yo no lo estoy viendo Gol de Rakitic De la Mela De la Mela Residual en el Tottenham Y aquí... Sí, sí El Montal Bueno, en el Sevilla Ha sido regular también Ha sido regular Ha sido regular Sí, pero Pero tienen más Protagonal en el Tottenham Aquí no ha marcado todavía El Sevilla Ya está a punto De marcar la lluvia O sea que va a ser Una jugada De tres de otra Alguien que... Es que yo A mí me viene con retraso A mí me parece que la Mela Tiene más peligro por la noche Que en el Sánchez Pijuan Pero bueno El tío es guapísimo Yo me alombro mucho Por Mendiliba Porque en las redes sociales De Sevilla Todavía no lo han puesto Solo he inventado Cotobal Con Riazor Riazor 2.0 Debía ser el mismo día Debía ser el mismo Día No a la misma hora Pero el mismo día Aquí ya lo ha marcado Aquí ya lo ha marcado Sí Están fuera de juego ¿Cómo ha sido el gol? Nada Sí, es fuera de juego Es muy bueno el gol A un centro lateral Lo ha rematado de la cabeza Mendiliba Tiene un... No, pero yo me alegro por él Porque al final Mira, se demuestra Que entrenadores Como de este perfil Con plantillas Superiores A las que tienen Eventualmente Poden hacer grandes cosas Vamos a hablar de los unionistas Venga Que nos queda Vamos a hablar de los unionistas Sí Porque el unionistas Quiere llenar el Reina Sofía Para superar los 50.000 espectadores En la temporada 50.000 espectadores Esta temporada Cuidado ¿Creéis que uniónistas va a albergar Una gran entrada El próximo día? Yo lo que no sé Es donde vamos a meter Los 50.000 Yo soy pesimista Porque el club No ha anunciado Más entradas Eso es En el bolsillo Coño, los 50.000 Es que dónde Pero baja un punto La euforia A las 15 empates Últimos Yo creo que no va a haber Una grandísima entrada Tampoco A la fecha también Ya hay muchas comuniones La gente se ha Descrastrado Porque si los toros Los toros El concierto de Dale Subago ¿Dudáis que si estuviéramos A un punto Como ha podido ser No se llenaría? Sí Pues hombre Yo me habría pedido el día En la resi Yo me habría pedido el día Pero no me lo voy a pedir Porque ya no nos pasa Entonces Estando tan difícil Como todos Pero acabamos de decir Que ya hay comuniones ¿Qué le voy a dejar Al niño sin comunión Porque nos vamos a meter En playoff? Pues sí O sea la comunión La comunión Lo primero A un niño que apostate Y luego también Mira Chuchi Chuchi Jorquez Chuchi Jorquez Fue a la comunión En medir al partido De fútbol De unionistas Que eso Tiene cojones Esa fue mítica Esa fue mítica Y saludamos al Rijuelo Que ha hecho Una grandísima temporada Por cierto No sé por qué Me estoy acordando del Rijuelo Bueno por Chuchi Jorquez Entiendo Pero no se ha metido Pero no se ha metido Me cago en la puta Pero qué cojones Han hecho en la última jornada Con el habilidades industrial Si lo tenían hecho Bueno da igual Saludamos a toda la gente Del juego Que son muy buena gente Muy buena gente Entonces no va a haber Una grandísima entrada Ante la cultural ¿No? Yo creo que no No Yo creo que tampoco Vale Pero así recordamos Que hay promoción De entradas también A la venta Tres euros Para los socios Juraría Eso es Nada sin límite Y el resto No sé Entradas No me sé La esta Se eludicó Cosas por ahí Que tienes puestas Mira Declaraciones de varios jugadores Que han hecho esta semana Espérate Tenir la sensación Ya se ha ido el director técnico Yo creo que lo primero Que hay que fichar Es un director técnico Para la próxima temporada Que creo que estará al llegar Pero ¿No tienes la sensación Como que en las declaraciones De los futbolistas Se nos están despidiendo? Sí Algunas sí lo parecen Sí Para mí todas No tanto Yo no lo veo así No Pero eso Por eso Poder hablar Cabrones Querían hablar Muchos Y como les preguntan Por el futuro Pues ya al final Se está hablando ¿Qué van a decir? Claro Si no hay ni director deportivo ¿Qué van a decir? Chapela ha dicho Que tiene que volver Pero que no le importaría Tiene que volver a Cádiz Pero que no le importaría Volver a Saravanca Chapela no va a volver Por Dios Por ejemplo Lo que ha dicho Losada A jugar cero minutos Bueno mira Os leo Juanpa ha dicho No nos vamos a dejar llevar Unionistas Ha cumplido mis expectativas Este es un club Con gran repercusión Y hay mucha gente Mirándonos Esto sí que suena un poco A Sabemos que nos van a ofrecer Cosas ¿No? Al final de temporada Suena un poco a eso Pero eso es porque le preguntan Porque le preguntan En plan Unionistas Un club trampolín Tal no sé qué No sé cuál Sabes O sea al final El que contestas Pues sí Hay mucha gente Mirándonos todos los partidos Y ya está Y al final Ahora el titular De ese Y losada Dice Dice Chukino Salamanca Ya está fichado El director técnico No ahora Bueno Fichado No está Me ha dicho Cazurreando Que va a ser Michel Sanz Si quiere Michel Sanz Yo no sé Quiere Michel Sanz Que nos metió El cuarto gol Entra la zona Yo no sé quién es Cazurreando No sé quién es Cazurreando Tampoco No tengo el gusto No tengo el gusto No estaría mal De tenerle un día aquí A ver quién le conoce Alguien le conoce Puede venir Si costo lo dijo un día Que puede venir Claro Se lo puse por Twitter Y dijo que sí Que ha encantado Cuando el mercado Pero que sí Pero que después del mercado A mí ya no me vale Claro Hay que buscar un filtro de humo Sí Tenemos el jardín Pero no tenemos humo Cuando venga Es verdad Tenemos el confetti Michel Sanz ¿Conocéis a Michel Sanz? A mí me suena Cantante este A ver, venga Nos vamos dos casadas A Michel Sanz Yo creo que estamos Tocando la tecla De Alejandro Pero bueno Palimno Palimno El centenario Sí Oye, para los 200 partidos De Carlos de la Nava Traemos al arrebato A ver No sé qué Losada ha dicho ¿Qué ha dicho Losada, hijo? La unión de la afición Con el equipo Es algo que no pasa En ningún otro sitio Oye Es como cuando Cuando va a Bruce Además que si Si veis la entrevista Ha dicho como en plan En otros equipos Se habla de que es una familia Pero hasta que no llegaba Unionistas No sabía realmente Lo que es una familia En un equipo de fútbol Ah, es un equipo normal Que lo ha aclarado Que en un equipo de fútbol Pero atiende Unionistas Es una familia Porque tienen que comer juntos Porque como No es un equipo de fútbol popular Pues eso No hay platos de plástico Es todo un cumpleaños Pero vas a decir Dibujitos de Spiderman Gorritos Matasuegras Matasuegras Ganchitos Ganchitos Tortilla de patata Empatada Vale, seguro que hasta En estos cumpleaños Vale Tú que eres De mi quinta Pero más joven Medias noches Medias noches Total, total Eso es que le iba a decir Medias noches No me acuerdo exactamente Lo que era Pero vamos a pecar Pero no has tenido infancia Yo me acuerdo Del colegio De la más tierna infancia De los caramelos Ugo Bueno, sí, sí Y del azul Que nadie Porque no sé por qué Era azul Y sabía piña Pero a ver Y había uno o dos Pero lo que quiero decir Medias noches Era algo de dulce No, es un bollito Un bollito con chorizo Jamón Pero lo metes embutido Que te lo ponías Con mantequilla y jamón Porque no había mucho dinero Entonces para que entrara bien Y no se te pegaran En la garganta Para que pasara bien El jamón Pero no tenía Eso no tenía otro nombre También No sé Medias noches Yo siempre lo he conocido Medias noches Te metes 35 Medias noches de chorizo Para cenar y a campeonar Sí, sí Ojo con un cubata Si me lo decís Ya me lo siguen en casa Joder Si me lo decís Una medias noches Sin cubata Oye, ¿qué te iba a decir? Vale, no sé ¿Tienes móvil ahí? ¿Tienes el móvil? Sí Busca a medias noches De chorizo De chorizo, sí No la luna Lo busca Don Selud Lo busca un mago El mago nos pone Lo que es una medias noches Joder, a mí Yo me lo he llevado Para el recreo Es que en el almofón Ahora llevan pan brioche Pero en medias noches Porque te lo tomabas A medias noches ¿No? Pan brioche Vale Hostia Pan brioche Mira qué pinta Mira qué pinta Mira qué pinta, vale Buena pinta, buena pinta Sí No te comías tú Mira, yo mira Estos largados Estos eran los que me llevaba Así Son redondos Claro Esos ardonditos Sí Sí Eres la primera persona Que creo que no conoce Las medias noches La expresión medias noches No O sea, el nombre Sabía que era algo de comer Pero no sabía exactamente Lo que era Vale, a partir de ahora Nos vamos a despedir En vez de buenas noches Medias noches Buenas medias noches Medias noches Y nos vamos Al paso que vamos Sí Yo me tengo que ir 15 minutos 15 minutos Tenemos para Cantera Venga Cantera ¿Qué pasa con el filial? ¿Va a hacer honor A nuestro programa o no? Hablamos Bueno Hablamos primero De lo que ha pasado Ya lo hablamos la semana pasada Y tampoco quiso Te han hecho una pregunta Celu Celu Pone el jardín Pone el jardín ¿Qué entiendes? Desde que la pedraja ¿Pero hay recurso o no hay recurso? ¿Qué dices? ¿Vale? Si hay recurso Bueno Pusieron por Twitter Que sí que había denunciado Pero no sabemos ¿Y recurso? Ah, bueno No sabemos No sabemos Temos puesto el jardín José Luis Si quieres entrar Al jardín del Edén Sin problema Estás invitado Si no pasa nada por decir Es que es información periodística Tú no escribes artículos En una página esta En descuento Pues ya está Es periodismo Tienes que meterte En los fregados A ver, fregadores Pero hasta que no salga La resolución Y todo eso No vamos a decir Es hombre de club Y no A ver, saca el jardín Saca el jardín Eso es un hombre de club Y no Carlos de la Nava De periodista No te lo ganas la vida Entonces Saca Saca El Garden este El Sport Garden este De Nueva York Sácalo de ahí Yo espero que no nos quiten Los puntos Porque si no En las dos últimas jornadas Que nos quedan Tenemos que sumar un punto Que el partido Que tenemos este sábado Es complicado Contra Zamora B Y luego el siguiente Es contrariamente en casa Que ya sabéis Lo que pasa en casa siempre Pero bueno Esperemos que se den bien las cosas Y en los dos partidos Que resten Por lo menos más 4 de 6 Vamos a poner ¿Te imaginas bajar Después de esto, tío? Que no, que no Ya está Ya está El que los jugadores pasan Y no sé qué Ni caso Hazme caso a mí Dame caso a mí ¿Qué te iba a decir? Puede pasar, joder Puede pasar Pero Espera Igual Igual que puede pasarlo en el playoff Puede pasar eso también Puede pasar un avión por aquí Por mi casa Y Que me tire Claro Que son Que son improbables Como decís las dos cosas Claro Pero pueden pasar las dos Leche en polvo Oye, que quiero decir una cosa Contexto 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 del partido El filial 0-0 ante el Salamanca CF Vale UDS Y Filial B Y Quedan 0-0 Ponle más apellido Si quieres Pero es que se llama así El equipo Que lo llame Bueno, venga, va Te ha faltado la Z Ah, ya Es 0-0 Con provocar Lo que es que la primera parte Sale de inicio Un jugador que es entrenador De la cantera Y que ve una amarilla Entrenando Es entrenador de la cantera De El Mántico Bueno, pues es de la cantera Sí, pero bueno Que al parecer son acumulativas Las De Tachetas Que no lo acabo de entender Pero bueno Claro Es que es otra liga Otra competición diferente Otra categoría Oye Es otra cosa Otra cosa Tú eres entrenador Y luego eres futbolista Bueno No, pero creo que llevaba Cinco amarillas Con vestido de unionistas No, no Y lo que pasa No, sí Y lo que pasa es que cumplía O sea, se supone que cumplió En el partido de entrenador La sanción Yo no he entendido eso Yo he entendido Que ha visto una amarilla De entrenador Y que no sabía La disyuntiva es Si no ha cumplido Como entrenador No lo ha cumplido Claro Lo que pasa es que Él pensaba O se pensaba Que al cumplirlo Como entrenador Ya no lo tenía Que cumplir Como jugador ¿Era la misma jornada? Sí Cuando no se Pues entonces Pues entonces Salen de acción indebida Sí, sí Es que es eso Yo tengo un compañero Yo tengo un compañero En el club Que juega al fútbol sala Y que como entrenador Le han expulsado Bastantes veces En los últimos años Y cada vez que Cada vez que le expulsan No puede jugar Al fútbol sala Y no puede jugar O sea, si te cae un partido Y no puede jugar No puedes ni jugar Ni entrenar Ese fin de semana O sea, no es El sábado por la mañana No me siento como entrenador Y por la tarde me voy a jugar No No puedes jugar esa jornada Entera Yo lo que había entendido Yo lo que había entendido Es que no se sentó En el banquillo Del mántico cadete O juvenil Lo cual le entrene Juvenil O juvenil Y como no se había sentado En ese banquillo Él se pensaba Que podía jugar O se pensaban Que podía jugar Pues palmatori Sí, tiene toda la pinta Alineación de vida ¿No? Sí José Luis ¿Es así el contexto o no? No tienes que entrar En decirnos Esa alineación de vida No Es el contexto ese El que dice Paul El de Más o menos Sí, claro Pero es que en una jornada Con filial Queda desconvocado Y se dice De que esa jornada Cumple la sanción Entonces no saben Es que no sé Yo tampoco sé mucho De ahí Bueno Si sabrá Próximamente Vamos a ver qué pasa Y vamos a ver la resolución A ver qué pasa ¿Qué agujero puede haber? O sea Si nos meten Si hacen honor a nuestro programa Y hay alineación de vida Sería perder el partido Del Salamanca Entiendo ¿No? Claro Sería perder Y tres puntos menos Y tres puntos menos O sea menos cuatro Menos cuatro Almece a 50 Con 46 ¿Tendríamos que hacer un punto Para permanecer o qué? Un punto Sí, sí Bueno Más malo será ¿No? Tienes que hacer un punto Tienes que hacer un punto Si el de abajo va a hacer seis Claro Claro Ah bueno Interesante El Salamanca Tiene partidos complicados El Salamanca También tiene partidos complicados Entonces Entonces Ha hecho honor A lo que es nuestro programa Bien Bien Ha hecho promoción Ha hecho promoción Sí, joder Ahora salimos en todos los lados Joder Así es como Ahora sí que salimos en todos los lados Ahora hay que poner hashtag Alineación de vida Claro La gente lo está buscando La gente lo está buscando Porque está buscando A ver ¿Qué ha pasado? Unionistas Alineación de vida Y flipan Claro Lo que le sale en Google Alucinan Dicen ¿Pero estos quiénes son? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿45 followers nuevos? ¿En un momento? Hostia ¿Qué ha pasado? De la gente buscando Alineación de vida Unionistas Claro Empiezan a seguir Para acabar Para acabar de cantera Si lo puede poner Selu Mañana empiezan Mañana empiezan El sector Benjamín y Alevina Que viajamos a Soria Mañana viernes Benjamín ha jugado Contra el Calasán de Soria Y el Alevina Visita la ciudad deportiva De Francisco Rubio Para enfrentarse a Numancia Así que mañana viajaré A jugar en diferentes campos Y a la misma hora Veré a Benjamín en Soria Y luego el siguiente viernes Que juegan en León Veré a Alevina Lo que te vas a Soria Sí, mañana a la una salimos Torreznos con whisky Qué rico Tienen que salir los niños Antes del colegio Para viajar a Soria Para disputar La primera jornada del sector Yo normalmente Echa de menos un viaje a Soria El torreno con pan Pero bueno El torreno con un cubatito A mí esto me parece Para comentarlo Porque estamos hablando De Benjamines Que son trabajadores De nueve años El sector Creo que juegan Contra los nueve O sea, son nueve equipos De Castileón Los nueve campeones Con lo cual son Ocho partidos Van a estar jugando Hasta casi finales de junio ¿Jugan una liga? Sí, sí Hasta casi finales de junio Yo pensé que eran eliminatorias Y mañana se van a Soria Quiero decir Yo creo que nos estamos volviendo locos Tienes la cabeza El caso es que no es ida y vuelta O sea, por ejemplo Nosotros viajamos a Soria Pero en Numancia no viene aquí Pero bueno A mayores A mayores Me alegro que en Numancia no venga Claro Pero, ¿qué os iba a decir? ¿Quién cojones piensa Quién ha hecho esta competición? O sea Mira, yo Meten eliminatorias a sorteo Los de siempre Mira, mira Esto Y no tienes que estudiar Y los niños no tienen que estudiar Si mañana es viernes, ¿no? Claro Cuando se bajan del cole Se van rápido para allá Sí, claro Trabajos de nueve años Tienen que salir antes del colegio Ah, pues muy bien Pues estupendo Pues estupendo Que se pierdan matemáticas De puta madre Estupendo Pero los viernes al final Siempre tienes educación física Religión Yo me sé uno del Benjamín Del San Agustín Que me dice que se va a pirar la clase Para irse a Soria A jugar contra el Numancia Y le digo que Del portazo que le meto Le vuelvo la cara Es que no le estamos Te lo juro Nos estamos volviendo locos, tío Es que yo no entiendo Qué narices hacen Benjamín Es jugando regional Es que no lo entiendo Pero bueno Ya, yo también, tío Es que no tienes Para quedar ¿Y por qué juegan mañana? El sector Para campeón de Caserion ¿Pero por qué en viernes? ¿Pero por qué juegan un viernes? Ah, bueno, claro Se juega viernes primera jornada Y el domingo segunda jornada El domingo vienen aquí Ah, para que no se alargue tanto Claro Es que si no acabamos en agosto Claro Es que lo tienes que hacer así Pero ¿Quién ha hecho esta competición? Esta competición Esta competición No se llama Eurovisión, ¿no? Porque el otro día me he dado cuenta Que en Eurovisión Canta Australia O sea, tócate los cojones Y el Benjamín Adel Calasán de Soria No, no O sea, ¿Quién es esta competición? A ver ¡Que quiten esta competición! ¡Que quiten esta competición! Si luego es verdad Que a los chavales Les sale ilusión, ¿sabes? Pero claro Los chavales tienen nueve años Pero es diferente, Carlos Mete tres grupos de tres Pero mi tío también está Al tal los cojones Lleva al niño a tal Lleva al niño a no sé dónde Vente para acá ¿Cómo es el sector Cadete y Juvenil? Y Cadete y Infantil Que son tres grupos de tres Y suben los primeros Yo cuando jugábamos El sector de balonmano Tío Me acuerdo que era todo En un mismo fin de semana En un pabellón Y ahí se jugaba En el mismo pabellón O bueno En el mismo campo En este caso Que se juegue todo el fin de semana Ahí Que se juegue en cuatro o cinco partidos En eso Y ya está Y en un fin de semana Te dejas finiquitada la liga Lo vería más lógico Igual que te vas de torneos Toro la verga Partidos de cantera Nosotros lo hacíamos así Siempre lo hemos hecho así Siempre hemos jugado al sector Además nosotros Siempre lo hemos hecho así A Selu le quedan ocho minutos ¿Quién cojones Ha ideado esta competición? O sea Es una puta locura O sea Nos dais cuenta Que es nueve años Diez años Y no sé O sea Que eso tiene que ser Formación pura y dura ¿Qué más da el sector? O sea Como que no juegue el sector Que no se juegue el sector Un sector como digo yo Que es de fin de semana Está guay Porque además los niños Hacen piñas Se lo pasan de puta madre juntos Y es un fin de semana Es que lo regalan con un torneo En una semana de verano ¿Sabes? Llevan de campo a mente A los niños Y ya está Pero que no hace falta Lo que quiero decir Es que no falta jugar el torneo Con el equipo de Soria Tampoco O sea Ya no está claro ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues juegan aquí El torneo de Yo qué sé De los escolapios Y ya está Es que no sé Es que no No puedo entenderlo En fin Venga Partidos La pedraja La pedraja La pedraja Ya estaba más que despedida Bueno Cuidado que me puede saltar la sorpresa Esto es por la alineación De vida Otra alineación de vida Y está la pedraja Nos tiene la pedraja ahí Eso es Cuidado Explían la categoría Oye De hecho La pedraja Ha hecho un acuerdo De colaboración Con el Valladolid Muy bien Bueno El Valladolid Te ha hecho acuerdo Con Llevan una racha Que llevan Con el Tordesillas Con un montón Con un montón Sí Cada semana sale uno Está Briones Extendiendo sus redes Con el Tordesillas Unionistas Que Que te voy a decir Venga Ya está Nos vamos entonces Selu Ya pues Ponerte la banda esta Lo último Lo último Esto es importante Cosas locas Ah sí No Cosas locas No No Eso no es cosas locas La verdad que no David David Es jugador De unionistas Está desaparecido El 11 del 5 del 2023 En Arnoi Ourense Y nada Desde aquí Pues Este pequeño altavoz Que tenemos Queremos decirlo Para Para ayudar Más que otra cosa ¿No? Sí Decir que Bueno La búsqueda Que estaba intensificada Ya no está tan intensificada Porque ha pasado muchos días Entonces ha entrado ahora En lo que es desaparecido ¿Vale? Desde aquí Un fuerte abrazo A toda la familia A todos sus familiares A todos sus amigos A toda la gente Que le conoce Porque estarán pasándolo fatal Y Mitogo Si estás por ahí Hijo Sal De una vez Porque te necesitamos Entre nosotros Y Hoy cumpliría 33 años Sí Bueno Nuestro homenaje Vamos a poner en vida Todavía A Mitogo ¿No? Y Además el otro día Estuvimos hablando de él En el programa Hace An Sí Por él Sí Es verdad En fin Sin saber que iba a pasar Todo esto Bueno En fin Bueno pues nada más Una noticia triste Para despedir Solo podemos decirle Que un fuerte abrazo A todo el mundo Y que fuerza Ánimo Y ya está Porque esta situación Es desesperante Entiendo que para todos Ya está Ya está Seru Hacemos una porra Para despedir Venga rápido Venga va Muy bien Paul Así mejoramos un poquillo El rollo Hay que despedir mejor Joder Porque me iba a ir Me iba a ir Hasta que me iba a ir A 0-3 Y volvamos otra vez Vale está ahí No se nos ha ido Vale No está ahí Estoy aquí Dale vale Porra 3-1 3-1 Goles de Beneit Chapele de la Nava Ah Chapele lo has metido ahí Acá con calzador Claro Claro 4-cats 4-cats 2-0 2-0 Charlie y losada Va Si ahí a Charlie Lo has metido con calzador Celu 1-0 Losada Gol de Losada Lo has metido con calzador Eh Paul 1-1 Juanpa Joder Paul macho Joder Echándonos de la copa El rey Paul Eh No es que va a perder Mérida No pasa nada Josep 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 Pues vienen Dolfinas 3-0 Gol de Dolfinas Goles de Losada Chapela Y Oscar Sánchez Ah Chapela Estáis ahí Va a perder Linares Va a perder Linares Va a perder Celta B Y vamos a ir a Fonlabrada a jugarla Eso es Es que va a pasar Es que va a pasar Sí Es que va a pasar Es que Es que Es que hablas Como predicador De la tele Norteamericana Forcats Sí Vamos a ir al parking A hacer otras cosas Eh A ver Eh Carlos Matías Para terminar 2-1 2-1 Es goles de Doblete de Charly Vale Yo vamos a ganar 3-0 Bien a la cultu Goles de Chapela Eh vale De la nava Eh Paul Vamos a jugar con Tribote Forcats Y va a meter el gol Veiga Eh Me voy Nos vamos Venga dale Nos vamos gente Nos vemos este domingo No se ni la hora del partido A las 7 ¿no? No sábado 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 El reino sociedad No he querido decir nada He dormido muy poco hoy Lo siento Vale Y lo que te queda Me he echado una siesta Que me he levantado a las 7 de la tarde ¿Quién es el árbitro? Que te ha levantado a las 7 de la tarde O sea Asturiano El árbitro Sí Se ha pedido a riesgo Y con él solo lo hemos jugado una vez Y hemos perdido 1-4 A la UDN A la UDN Sí Vale A la venga Nos vemos Adiós Adiós